Creíste que sin tu amor no iba a vivir Mostrándome indiferente te dejé Si me quisiste fue por burla y nada más Ahora te odio y te aborrezco con rencor Olvidaste las promesas de los dos No quiero seguir contigo, mucho he sufrido por tu amor Olvidaste las promesas de los dos No quiero seguir contigo, mucho he sufrido por tu amor Fue triste y horrible el desengaño Te le diste a mi pobre corazón Hoy que comprendo el fracaso de mi suerte Huye maldita, no mereces ni el perdón Hoy que comprendo el fracaso de mi suerte Huye maldita, no mereces ni el perdón Música Hoy que comprendo el fracaso de mi suerte Huye maldita, no mereces ni el perdón Hoy que comprendo el fracaso de mi suerte Huye maldita, no mereces ni el perdón Fotos de mi suerte Huye maldita, no mereces ni el perdón Puedezarte, no mereces ni el perdón Hoy que mi suerte